Muy bien, era la matriz que yo podía armar con los coeficientes principales. Muy bien. ¿Y la matriz ampliada cómo surgía? ¿Cómo armaba la matriz ampliada? Tomando en cuenta a los coeficientes principales y a quién más. Y a los términos independientes. Perfecto. ¿Y a quién tenía que comparar yo? Tenía que comparar el rango de la matriz principal y el rango de la matriz ampliada una vez que llegaba a dónde. ¿En qué instancia el ejercicio hacía la comparación de los rancos? ¿Se acuerdan? Perfecto. Cuando yo llegaba, la reducía por filas. Y ahí sí, la reducía por filas, yo llegaba a ella aplicando el método de Gauss-Jordan. ¿Estamos? Y obviamente hay otros métodos más. Nosotros aplicamos el método de Gauss-Jordan para reducir y el teorema de los jeferoveños nos permite comparar los rancos. Bueno, en la clase pasada habíamos empezado con un sistema de ecuaciones bastante simple y a qué conclusión principal habíamos arribado. Si alguien se acuerda. ¿Qué tipo de sistema era este? ¿Cómo se dan cuenta de que este sistema era tal y no otro? ¿Qué podrían decir? Muy bien. Era un sistema compatible determinado. Si yo les preguntaba en un examen, ¿cuándo un sistema es compatible? Obviamente es un sistema no homogéneo. Perfecto. Exacto. ¿Cuándo un sistema es compatible? Más allá si es determinado o no es determinado. ¿Cuándo es compatible? Siempre y cuando tenga solución. ¿Cómo puede ser esa solución? Puede ser única. Perfecto. Entonces el sistema será compatible determinado o serán infinitas soluciones. Siempre que los rangos de las matrices sean iguales. Siempre que los rangos de las matrices sean iguales. ¿Qué voy a decir yo cuando los rangos de las dos matrices sean iguales? Vas a decir cuando esté en esta instancia nada más. Muy bien. Que existe solución. Que es compatible. Nada más. ¿Cómo voy a saber si es determinado o es indeterminado? Si además los rangos coinciden con el número de incógnitas o el número de variables. En este caso, si ustedes se fijan, la matriz principal es del rango 3. La matriz ampliada es del rango 3. Y tengo tres variables. X, Y y Z. Y por eso decimos que se trata de un sistema compatible determinado. ¿Estamos? ¿En dónde leía yo las soluciones de ese sistema compatible determinado que tiene una única solución? ¿En dónde lo leo? ¿En dónde leo esa información? ¿En dónde leeré esa información? En la matriz reducida por filas. Perfecto. Siempre, quien quiera, las filas de la matriz reducida por filas. Ustedes acuérdense que yo les dije esto. Acá esto significaba que tenía una X más 0Y más 0Z es igual a 2. Acá de espejo digo que X es igual a 2. ¿Estamos? Lo que dice Camila, yo sé que ella lo entiende y está perfecto. Que la solución usted la leo directamente de acá. Pero ya van a ver, cuando vayamos al compatible indeterminado, que es importante que sepan que no es que la solución sale directamente de acá. Yo copio y digo X, Y, Z. No. Sino que esto sale de decir 1X más 0Y más 0Z igual a 2. 0X más 1Y más 0Z igual a 0. 0X más 0Y más 1Z igual a menos 2. ¿Estamos? Siempre todo sale de las ecuaciones. Fíjense que yo se las escribí acá para que las tengan presentes. ¿Estamos? En el compatible indeterminado yo sé que es sencillo decir, bueno, acá está la solución X, Y y Z y nada más. Pero tienen que saber de dónde sale esto. Es decir, ¿por qué decimos que 2 es X, 0 es Y y menos 2 es Z? Sale precisamente por el planteo de esas ecuaciones. ¿Estamos? Este es un sistema compatible indeterminado. ¿Cómo se llamaba esto que está escrito acá? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombres conocen? ¿Qué nombre les dije yo? ¿Es la solución general o es el conjunto solución? ¿Estamos? Muy bien. Le pueden decir solución general, conjunto solución. Están perfectos ambos métodos. Analicemos el otro ejemplo que teníamos acá en la transparencia. Fíjense que teníamos para armar la matriz principal. Ustedes fíjense si están de acuerdo o no están de acuerdo. Era 4, menos 6, menos 2. 3, 1, menos 1. 1, 7, 1. Para armar la matriz ampliada, incorporaba los términos independientes. 4, menos 2 y menos 3. ¿Estamos? ¿Qué habría que hacer después? Para comenzar a trabajar, comenzar a resolver. ¿Qué habría que hacer después? Comenzar a reducir por filas, ¿puede ser? ¿Y cuál es el primer elemento que está molestando ahí? Eso ya lo sabemos, pero lo estamos repasando, ¿no? Perfecto, el 4. Ese 4 yo tengo que convertir en 1. Perfecto. ¿Cómo hago eso? Aplicando operaciones elementales de fila. Muy bien, por ejemplo, la fila 1 la voy a multiplicar por 1 cuarto. ¿Estamos? Si la fila 1 la multiplico por 1 cuarto, fíjense que queda 1, menos 3 medios, menos 1 medio. ¿Están de acuerdo con esa operación? Si quieren revisar los cálculos, estaría todo perfecto. Excelente. ¿Qué seguiría hacer después? Como ustedes ya saben, a ese 3 y a ese menos 1, solo debería convertir en 0. Acuérdense siempre, una vez que ustedes ubican a su elemento conductor, el próximo paso es hacer 0 a los otros elementos de esa columna. ¿Estamos? Nunca vayan al segundo elemento conductor sin antes hacer 0 a la columna del primer elemento conductor. Acuérdense siempre de hacerlo de ese modo. Bien. ¿Qué pasó acá entonces? Vamos a ver qué precauciones tenemos que tener en cuenta. ¿Qué operaciones elementales hubieran aplicado acá? Yo, por ejemplo, ¿qué hice? Modifique a la fila 2 y modifique a la fila 3, utilizando en ambos casos a la fila 1. ¿Estamos? Fíjense que para modificar a la fila 2 y a este 3 convertirlo en 0, tuve que utilizar el escalar menos 3. Y para ese menos 1 convertirlo en 0, tuve que utilizar el escalar 1. ¿Están de acuerdo? ¿Están bien las operaciones? ¿Están bien la nomenclatura? Listo. Perfecto. Fíjense qué pasa ahora. Vamos a hacer los cálculos. Tengo menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 3 por menos 3 medios, más 1 es 11 medios. Menos 3 por menos 1 medio, menos 1 es 1 medio. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo con los cálculos? Hagan 1 aunque sea, me dicen. Hagan uno, hago uno de estos dos, me dicen. Están de acuerdo con los cálculos, pero les paso para que vayan resolviendo. Perfecto, Manuel. Excelente, muchas gracias. Y vemos qué pasa con el 1 medio y avanzamos. El 1 medio es perfecto. Genial, chicos. Muchas gracias. Veamos ahora qué pasa en la otra, en el otro cambio que yo quería hacer. Fíjense, 1 por 1, 1 menos 1, 0. 1 por menos 3 medios, más 7 es 11 medios. 1 por menos 1 medio, más 1 es 1 medio. ¿Estamos? Entonces acá hay que empezar a prestar atención en una particularidad que ahora se lo voy a decir. Nunca se olviden que tienen que seguir trabajando también con la columna de los términos independientes. Menos 3 por 1, menos 2, menos 5. 1 por 1, menos 3, menos 2. Entonces estamos en esta instancia que está acá. ¿Qué puedo observar yo antes de llegar a la reducida por filas? ¿Qué pueden observar ustedes? Algo que no se nos presentó en la matriz anterior. Muy bien, que tengo dos filas iguales. ¿Estamos? Hay dos filas iguales. Y acá podemos tener dos caminos distintos. Hay dos alternativas diferentes. O bien puede ser que este sistema, y vayan anotando, o bien puede ser que este sistema sea compatible indeterminado, o bien puede ser que sea incompatible. Ya sabemos que compatible determinado no va a ser. ¿Estamos? Eso es lo primero que les voy a decir. Siempre que ustedes comienzan a reducir y se encuentren con dos filas iguales, con dos filas iguales, ya saben que la opción que van a descartar es la del sistema compatible determinado. Y van a decir, bueno, va a ser indeterminado, compatible, o bien va a ser incompatible. ¿Cómo vamos a hacer para salir de la duda? Bueno, tendré que seguir reduciendo. ¿Estamos? Pero entonces eso es bien anotado. Cuando ustedes tengan dos filas iguales, abren los ojos y tienen que fijarse qué tipo de sistema será. ¿Qué habría que hacer si quisiéramos seguir reduciendo por filas? ¿Qué habría que hacer si quisiera seguir reduciendo por filas? ¿Qué harían ustedes? Puede ser que sería ubicar al segundo elemento conductor. Es decir, este 11 medios, convertirlo en 1, ¿sí o no? Bien, perfecto. Entonces a la fila 2 la multiplico por 2 onceavos. Entonces me queda 1 menos 3 medios menos 1 medio, 1. 0, 1, 1 onceavo. Y bueno, y sigue la tercera fila tal como está. ¿Qué habría que hacer ahora para seguir reduciendo? ¿Qué habría que hacer ahora para seguir reduciendo? Puede ser que ese elemento convertirlo en 0 y ese elemento también convertirlo en 0. Muy bien, acuérdense siempre. Yo sé que soy medio ardante repitiendo siempre lo mismo, pero es para que ya incorporen la lógica de cómo reducir las matrices. Entonces, fíjense acá. ¿Qué hicimos nosotros según esta operación elemental de fila? Unificamos a la fila 3 utilizando la fila 2 y el escalar menos 11 medios. Y fíjense cómo nos va a quedar entonces todo esto. Menos 11 medios por 0, 0. Más 0, 0. Menos 11 medios por 1, menos 11 medios. Más 11 medios, 0. ¿Cuánto es menos 11 medios por 1 onceavo? Puede ser que sea menos 1 medio que más 1 medio. Me hace que esta fila se convierta en 0 también. Y fíjense qué pasa acá. Menos 11 medios por menos 10 onceavos, menos 2. Termina quedando en menos 3. Entonces, ¿puedo seguir reduciendo o trabajando acá o haciendo algo? ¿Qué acaba de pasar cuando redujo por filas? Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que es incompatible? Fíjense una cosa. Lo primero que a ustedes debió llamar desde la atención es la aparición de dos filas iguales. ¿Qué me estaría diciendo que hay dos filas iguales? Quizás se lo habíamos antes. O que una fila es múltiplo de la otra. Que hay dependencia lineal. Si hay dependencia lineal, quiere decir que cuando ustedes terminan la reducción por filas, como es lógico, una fila se les va a anular. ¿Estamos? Y bien, como decía Brandon antes en el chat, la determinante de esta matriz, obviamente va a ser 0, porque no puede ser nunca de rango 3. Entonces, ¿qué pasa entre el rango de la matriz principal y el rango de la matriz ampliada? ¿De qué rango termina quedando la matriz principal? Fíjense que acá yo lo que hice, que no era necesario, pero lo que hice yo es en menos 3 medios, también lo convertí en 0. De modo tal de dejarlo más prolijo, más lindo, y ver cómo tengo el primer elemento conductor, el resto 0, el segundo elemento conductor y el resto 0. Y bueno, me quedó la matriz principal y la matriz ampliada. ¿De qué rango queda la matriz principal? ¿De qué rango queda la matriz principal? 2. Muy bien. Perfecto. ¿De qué rango podría ser la matriz ampliada? ¿Cuál es el máximo rango que admite la matriz ampliada? 3. Muy bien. ¿Y de qué rango es la matriz ampliada? Según lo que observan ahí. También va a ser 3. Porque fíjense que la matriz ampliada es de 3 por 4. El máximo rango que admite es 3. Y yo estoy viendo que cuando reduzco la matriz ampliada no tiene ninguna fila nula. Por lo tanto, el rango de la matriz ampliada es 3. ¿Qué voy a decir en este momento cuando automáticamente los rangos son distintos? El rango de la matriz principal es distinto al rango de la matriz ampliada. ¿Qué voy a decir? Que el sistema es incompatible. El sistema no tiene solución. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema no tenga solución. ¿Ain se anima a redactarlo o a decirlo? ¿Qué quiere decir que un sistema no tenga solución? ¿Qué quiere decir que un sistema no tenga solución? Que no existe ningún valor para las variables X, Y y Z que satisfaga al mismo tiempo a las ecuaciones. ¿Estamos? Acá Sabrina no serían precisamente rectas. Son planos. Por lo tanto, son planos. Porque tienen la variable X, la variable Y y la variable Z. Ya lo vamos a reforzar cuando llegamos a la unidad de rectas y planos. Pero acuérdense, no hay una solución, o a lo mejor dicho yo diría, a lo que me van escribiendo ustedes en el chat, no existen valores para X, para Y, para Z que satisfagan, y acá la palabra clave o las palabras claves, sería decir al mismo tiempo. ¿Estamos? Que satisfagan al mismo tiempo a las tres ecuaciones. Entonces, acuérdense de colocar eso al mismo tiempo. Pero acuérdense al mismo tiempo, ¿qué quiere decir? Que están considerando la llave, esta que yo les digo siempre, que engloba a las tres ecuaciones a la vez. ¿Estamos? Me dicen acá, cuando el sistema es incompatible, la matriz principal, y la matriz de la matriz... Exacto. Bueno. Sigamos ahora. ¿Se quedó claro el sistema incompatible y el sistema compatible determinado? ¿Alguna duda? ¿Se puede repetir lo que dijo sobre si se nos presentan dos filas iguales? Sí. Como a ustedes se le presenten dos filas iguales, ustedes ya tienen que abrir los ojos y decir que compatible determinado no va a ser. Es decir, esa solución ustedes la descartan. Y las únicas soluciones posibles serían, o bien es compatible indeterminado, o bien es incompatible. ¿Cómo van a hacer para salir de la duda? Tienen que seguir reduciendo y verificar cómo les quedan los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada al final. En este caso, ¿qué pasó? Teníamos las dos filas iguales, y cuando empezamos a reducir y llegamos al final, nos dimos cuenta que la matriz principal queda con un rango, y la matriz ampliada queda con otro rango. ¿Estamos? Entonces, por eso digo que es incompatible. Pero donde ustedes tienen que abrir los ojos es en esta parte que está acá. O sea, suave. O incompatible, o bien compatible indeterminado. ¿Estamos? ¿Quedó claro hasta acá? Porque ahora vamos a ir a compatible indeterminado, que es en donde por ahí necesitan tener más luces puestas en la pantalla. Y entender. De todas formas, ustedes ya lo han visto en el teórico, todo esto. Nada más que nosotros ahora damos la teoría, únicamente con ejercicio, o sea, como para reforzarlo. ¿Bien? Bueno, acá me dicen, ¿por qué se recuadra en rojo? No, simplemente lo debo haber recuadrado en rojo en alguna oportunidad que estaba dando alguna explicación o querido demostrar algo. Pero no tiene ninguna particularidad en especial. Debo haber eso querido decir algo. O lo estaba explicando en algún PowerPoint y lo recuadré. Pero no recuadra la mayor importancia. En realidad, el recuadro en rojo debería estar acá. Porque esta es la conclusión del ejercicio. Bueno, sigamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas concretas sobre los conceptos de sistemas de ecuaciones? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vimos dos ejemplos. Vamos a ir ahora al tercer ejemplo. Que acá sí quiero que tengan un poquito más de luces. En el sentido de que no se distraigan con otra cosa. Porque yo los entiendo que es un poquito a veces abstracto imaginárselo. Pero ustedes prestan atención a lo que yo digo. Al mouse. Y de última, como siempre saben, en la web de virtualidad, las clases están grabadas. Entonces las pueden consultar cuando ustedes quieran. Pasamos a este tercer ejemplo. Primer punto, como ustedes ya saben. Ahora, armamos la matriz principal. Segundo punto, armamos la matriz ampliada. ¿Cuál sería la tercera parte? Empezar a reducir por filas. ¿Sí o no? Muy bien. Empezamos a reducir por filas. A la fila 1 la multiplico por un cuarto. Para obtener mi primer elemento conductor. Muy bien. Después, ¿qué habría que hacer? A S3 y S-1. Convertirlos en cero. Aplicando esas operaciones elementales de fila. Después ustedes, tranquilos y tranquilas, lo pueden ir verificando. ¿Estamos? Hagamos una de esas operaciones para que veamos una verificación al menos. A ver, si yo este 3 lo quiero convertir en cero, voy a modificar a la fila 2, utilizando la fila 1, ampliando el menos 3. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, cero. Menos 3 por menos 3, medio más 1, 11 medios. Menos 3 por menos 1, medio. Menos 1, 1 medio. Y a S-1, para convertirlo en cero, ¿qué hice? Modifico la fila 3, utilizando la fila 1, y utilizando el escalar 1. Porque 1 por 1 es 1, menos 1 es 0. 1 por menos 3, medio más 7 es 11 medios. Y 1 por menos 1, medio más 1 es 1 medio. ¿Estamos? Lo mismo hay que hacer acá. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 2, menos 5. 1 por 1, 1. Menos 6, menos 5. ¿Bien? ¿Y qué pasa acá? ¿Qué me dirían ustedes al reducir y al tener su elemento conductor y sus dos elementos cero acá? ¿Qué pasa en esta instancia? ¿Qué me van a decir ustedes? A ver, ¿qué les dije yo? Que tenían que fijarse, abrir los ojos, cuando llegamos a esa instancia. Muy bien. Hay dos filas iguales. Perfecto. Hay dos filas iguales, entonces estoy ante dos escenarios. O bien va a ser incompatible, o bien va a ser compatible indeterminado. ¿Cómo hacemos para salir de la duda? Entonces, claro, no puede ser determinado. Exacto. ¿Cómo hacemos para salir de la duda? Muy bien. Sigo reduciendo. Perfecto. ¿Qué hice yo, por ejemplo, acá? Al 11 medios, lo convierto en uno. Estamos multiplicando la fila dos por dos onceavos. Entonces me queda la matriz. ¿Tal cómo está? Nada más que en la segunda fila, esto se convierte en cero, uno, uno onceavo, y menos diez onceavos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Qué habría que seguir haciendo ahora? Ahí está en menos tres medios, convertirlo en cero, y hacia once medios, convertirlo en cero. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, chicas. Perfecto. Entonces, fíjense, para modificar este once medios, convertirlo en cero, ¿qué hice? Modifico la fila tres, utilizando la fila dos, multiplicando por menos once medios. Y acá, ¿qué hago? Modifico la fila uno, utilizando la fila dos, multiplicando por tres medios. Hagamos un cálculo. Bueno, hagamos los dos cálculos, o sea, que estamos verificando. Empecemos entonces. Menos once medios, por cero, cero. Más cero, cero. Menos once medios, por uno, menos once medios. Más once medios, cero. Menos once medios, por un onceavo, es menos un medio. Más un medio es cero. Menos once medios, por menos diez onceavos, es cinco. Cinco menos cinco es cero. Pasamos ahora al otro. Tres medios por cero, cero, más uno, uno. Tres medios por uno, tres medios. Menos tres medios, cero. Tres medios, por un onceavo, menos un medio, es menos cuatro onceavos. Tres medios, por menos diez onceavos, más uno, es menos cuatro onceavos. ¿Puedo seguir reduciendo cuando llego a esta instancia? ¿Puedo seguir reduciendo? ¿Puedo buscar un tercer elemento conductor? No. Entonces, he llegado a la reducida por filas. Perfecto. Analicemos entonces los rangos, las matrices que quedaron. ¿Cuál es el rango de la matriz principal? Rango de la matriz principal. Dos. Perfecto. ¿Cuál es el tamaño de la matriz ampliada? ¿Cuál es el tamaño de la matriz ampliada? Tres por cuatro. Perfecto. ¿Cuál es el máximo rango que puede tener la matriz ampliada? Tres. Muy bien. ¿Cuántas filas nulas hay en esa matriz ampliada? Una sola. Por lo tanto, ¿Cuál es el rango de la matriz ampliada? Dos. Perfecto. ¿Coinciden o no coinciden los rangos? Sí. Coinciden los rangos. Rango matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada. Por lo tanto, ¿Qué voy a decir acá? En esta parte, en esta instancia, ¿Qué voy a decir? Que el sistema tiene solución. Es compatible. Perfecto. Ahora, víanos. ¿Cuándo decíamos que era compatible y que además era determinado? ¿Cuándo decíamos eso? Que era todo. Era compatible y era determinado. ¿Cuándo era el rango de la matriz principal? Igual al rango de la matriz ampliada. ¿Y qué más? Muy bien. Y el rango coincide con el número de incógnitas. ¿Acá coincide con el número de incógnitas? ¿Qué piensan? No. Perfecto. No coincide. Tengo. ¿Cuántas incógnitas tengo en total? Tengo tres incógnitas. El valor de X, el valor de Y, el valor de Z. ¿Qué vamos a hacer entonces en ese caso? Y acá es donde yo quiero que me presten la atención. Nosotros vamos a hacer una reglita similar a la que vamos a hacer más adelante en química. Pero bueno, son reglitas prácticas que siempre colocamos al costado del ejercicio. ¿Qué vamos a colocar? Por un lado, el número de variables que yo tengo. Nosotros dijimos que tenemos tres variables. Tenemos la variable X, la variable Y, y la variable Z. Son tres variables. ¿Cuál es el máximo rango que nosotros encontramos en las dos matrices? Tanto en la principal como en la ampliada. ¿Cuál es el máximo rango que encontramos? ¿Hasta qué rango llegamos? ¿En la matriz principal y en la matriz ampliada? Cuidado con la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿a qué rango llegamos en la matriz principal? ¿Y a qué rango llegamos en la matriz ampliada? Esa es la pregunta. ¿Llegamos a dos? Exacto. Nosotros llegamos a decir que la matriz principal es el rango 2 y la matriz ampliada es el rango 2. La diferencia entre estos dos numeritos, entre el 3, que es la cantidad de variables, y el rango, que es 2, me va a decir cuántas variables independientes existen. ¿Estamos? ¿Cuántas variables independientes existen? ¿Qué significa esto de variables dependientes y variables independientes? A ver, cuando nosotros veíamos el sistema compatible acá, veíamos acá, había variables que dependían unas de las otras. No, porque X tenía un valor fijo, Y tenía un valor fijo, y Z tenía un valor fijo. ¿Pero por qué pasaba esto? Pasaba esto porque teníamos un sistema compatible determinado. ¿Qué quiere decir que nuestro sistema ahora sea compatible indeterminado? Compatible indeterminado quiere decir que hay infinitas soluciones. ¿Y de dónde vienen esas infinitas soluciones? Esas infinitas soluciones vienen de los infinitos valores que puede asumir la variable independiente. ¿Qué querrá decir variable independiente? Que no depende de las otras variables. Una variable independiente asume los valores que quiera asumir. Puede asumir desde menos infinito hasta más infinito. Eso es una variable independiente. ¿Qué pasa con las variables dependientes? Las variables dependientes no pueden tomar cualquier valor como la variable independiente. Las variables dependientes toman valores según lo que diga la variable independiente. Por eso nosotros tenemos que saber cuál de las tres, si X, Y o Z, es la variable independiente, y sobre todo cuántas variables independientes tenemos. ¿Cuántas variables independientes vamos a tener acá? Vamos a tener una sola. ¿Por qué? Porque teníamos tres variables y el rango era dos. Tres menos dos es uno. Nosotros podemos definir, y esto presta atención bien, nosotros podemos definir a cualquiera de las tres como variable independiente. Es arbitrario. Sin embargo, nosotros como criterio de cátedra siempre hacemos que la variable independiente sea la última que figura en las ecuaciones. Es decir, que en este caso la variable independiente sería Z. Si Z es nuestra variable independiente, ¿quiénes van a ser nuestras variables dependientes? Es decir, ¿quién va a depender de Z? ¿Quién dependerá de Z entonces? Y X va a tener que depender de Z, Y va a tener que depender de Z. ¿Cuántas variables dependientes tengo? Dos. ¿Estamos? X e Y. La otra variable independiente es Z. Ahora bien, todo eso que yo dije acá, no se preocupen ni se van a hacer más ejercicio para que sigan viendo, todo eso que yo dije acá lo tengo que de algún modo poder leer, como les dije siempre, en las ecuaciones. En las ecuaciones que yo veo en las matrices reducidas por filas. Vamos a repetir el concepto. ¿De dónde saqué el número de variables dependientes? Ustedes aplicando esta regla práctica del número de variables igual a 3 y de rango igual a 2 hacen la diferencia, van a ver la cantidad de variables independientes. 3 menos 2 es 1. ¿Cuántas variables independientes tengo? Una sola. ¿Cuál es esa variable independiente Z? Porque por convención nosotros decimos que la variable independiente es la última que figura acá. Si yo tengo tres variables en total y yo ya sé que Z es la variable independiente, ¿Quién queda para hacer variables dependientes? Si ya sé que Z es la variable independiente y tenía tres variables en total. Muy bien. X e Y son las otras dos variables que yo tengo que no le queda más remedio que depender de Z. Ahora, ojo, que uno podría haber hecho, no sé, variable independiente Y. Si la variable independiente fuera Y, ¿Cuáles serían las variables dependientes? Si la variable independiente fuera Y, ¿Cuáles serían las dependientes? X y Z. Perfecto. Pero recuerden que nosotros por convención tomamos que la variable independiente es la última que figura acá. Siempre. ¿Estamos? Vamos a ver cuando veamos matrices rectangulares que también la variable última que figura es la variable independiente. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿Cuántas variables dependientes tengo acá? X e Y son 2. ¿Qué tengo que poder hacer ahora? Esto mismo que está acá yo tengo que poder leer en las ecuaciones que me dice la matriz reducida por filas. Veamos la primera fila. ¿Qué me estaría diciendo? A ver si alguien se anima a escribirlo. ¿Qué estaría diciéndome esa primera fila ahí? ¿Qué me estaría diciendo ese 1? ¿Qué me estaría diciendo ese 0? ¿Cómo veíamos el análisis acá? Mucho cuidado como interpretan, ¿Qué me estaba diciendo acá? 1X más 0Y más 0Z es igual a 2. Entonces acá ¿Qué me está diciendo esa primera fila? Que 1X más 0Y menos 4 onceavos de Z es igual a menos 4 sobre 11. ¿Sí o no? Es lo que está escrito acá. 1X más 0Y menos 4 onceavos de Z es igual a menos 4 sobre 11. ¿Estamos? ¿Qué me está diciendo la segunda ecuación? ¿Qué me estaría diciendo la segunda ecuación? Que 0X más 1Y más un onceavo de Z es igual a menos 10 sobre 11. ¿Bien? ¿Qué me está diciendo la tercera fila en esa reducida por filas? ¿Me dice algo importante la tercera fila? ¿Qué piensan ustedes? 0X más 0Y más 0Z igual a 0. Es decir, no hace falta la grafía porque no me es importante. Toda la información que yo necesito está en las dos primeras ecuaciones que están acá en la reducida por filas. ¿Estamos? ¿Y qué dijimos nosotros respecto a las tres variables? ¿Eran iguales las tres variables entre sí o no? ¿Qué dijimos respecto a las tres variables? ¿Eran iguales o no eran iguales? No eran iguales las variables sino que ¿en qué se diferenciaban una de las otras? Muy bien, exacto. Algunas son dependientes y otras son independientes. ¿Quién era la independiente? Muy bien, Z es la independiente. Perfecto. Entonces, si yo tengo esta primera ecuación, ¿qué tengo que poder decir o qué tendría que poder leer en esta primera ecuación? Yo tendría que poder leer que X depende de Z. ¿Cómo harían para reescribir esta ecuación y decir que X depende de Z? ¿Cómo harían eso? Muy bien, perfecto. Tienen que despejar X. Muy bien. Si ustedes despejan X, ¿cómo les va a quedar esto? X va a ser igual a menos 4 sobre 11, que está acá, más 4 onceavos de Z. Entonces, ¿qué están diciendo ustedes acá? Que el valor, fíjense, el valor de X no es cualquiera o es único como pasaba antes. Fíjense que estoy diciendo yo acá. Estoy diciendo que el valor de X va a surgir de los infinitos valores que yo le atribuya a Z. Si Z vale 0, ustedes van a reemplazar acá y X tendrá un valor. Si Z vale 100, ustedes reemplazarán acá y X tendrá otro valor. Si Z vale menos 50, ustedes reemplazarán acá y X tendrá otro valor. De eso se trata de variables dependientes e independientes. El valor de X va a depender del valor que asuma Z, de los valores que asuma Z. ¿Cuántos valores dijimos que va a asumir Z? O que puede asumir Z. Al ser Z mi variable independiente puede asumir infinitos valores, los valores que a mí se me ocurra. ¿Qué me está diciendo la segunda fila? 0X más 1Y más 1 onceavo de Z igual a menos 10 sobre 11. ¿Qué tendría que poder leer yo acá en esta segunda ecuación? Yo tendría que poder leer en esa segunda ecuación. Muy bien. Que Y depende de Z. ¿Cómo harían para reescribir esa ecuación y decir que Y depende de Z? Muy bien. Tienen que despejar Y. Perfecto. ¿Y cómo despejan Y? Haciendo menos 1 onceavo de Z menos 10 onceavos. ¿Estamos? Entonces Y queda con esa expresión que está acá. Entonces yo les pregunto ¿Y puede asumir el valor que a él se le ocurra? No. Y puede asumir los valores dependiendo de los valores que se le asignen a Z. ¿Estamos? Entonces bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya dijimos la expresión matemática que le corresponde a X. Ya dijimos la expresión matemática que le corresponde a Y. Voy a empezar a escribir el conjunto solución. ¿Qué era el conjunto solución? Acá. ¿Qué era el conjunto solución? A ver con sus palabras. ¿Qué era el conjunto solución? Eran los valores o los posibles valores que podían tomar las variables. En este caso X tomaba un único valor Y tomaba un único valor y Z tomaba un único valor. ¿Estamos? Era la solución del sistema. Ahora yo acá cuando escriba mi conjunto solución ¿Voy a poder decir que X vale un único valor? ¿Voy a poder decir que Y vale un único valor? No. Ahora X ¿Cuánto vale? Ahora X no vale un valor. Ahora X es toda una expresión algebraica Y tampoco habrá un único valor Y equivale a una única expresión algebraica Y Z ¿Cuánto vale Z? No sabemos Z vale Z Z vale los infinitos valores que a mí se me ocurra atribuirle ¿Estamos? Entonces mucho cuidado con eso porque ¿Qué hacen ustedes en los exámenes por lo general? Dicen X perfecto es todo esto Y perfecto es todo esto y dicen que Z es 1 ¿Está bien o está mal escribir 1 acá? Está pésimo ¿Estamos? 1 es 1 de los posibles valores que puede asumir Z que después ya veremos cómo lo hacemos pero ustedes acá a Z lo tienen que escribir como Z porque Z es Z Z es los infinitos valores que puede tomar desde menos infinito hasta más infinito Entonces ¿Qué hicimos hasta ahora? Escribimos nuestro conjunto solución en donde X depende de Z Y depende de Z y Z es Z porque es mi variable independiente infinitos valores ¿Qué se suele hacer? ¿Qué se suele hacer en el apunte y en los libros para que quede más bonita expresada la solución general de este sistema de ecuaciones es sacar al factor común a Z y dividir en dos columnas? Fíjense ¿Qué pasa si yo armo una primera columna en donde estén únicamente los valores o coeficientes que acompañan a Z? ¿Cuáles son los coeficientes que acompañan a Z en estas ecuaciones? A ver ¿Quién acompaña a Z en la primera ecuación? Es como sacar Z factor común ¿Quién acompaña a Z en la primera ecuación? 4 sobre 11 ¿Quién acompaña a Z en la segunda ecuación? menos 1 sobre 11 ¿Quién acompaña a Z en la tercera ecuación? 1 Perfecto 4 sobre 11 menos 1 sobre 11 1 y Z ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Y qué me queda después? La columna de los términos independientes ¿Cuál es el término independiente en la primera columna? Menos 4 sobre 11 Perfecto ¿Cuál es el término independiente en la segunda columna? Menos 10 sobre 11 ¿Cuál es el término independiente en la tercera fila? No con la tercera fila 0 Muy bien Entonces escribo 0 Entonces fíjense que en realidad lo único que estamos haciendo acá es reescribir a nuestra solución de esa forma Pero nada más es lo único que estamos haciendo ¿Estamos? Y ahora sí ¿Cómo se llama esto que nosotros escribimos acá? Anoten Son Es la solución general del sistema ¿Y se puede escribir de la manera que querramos? Sí O sea A ver Si vos querés que tu variable independiente sea X o sea Y Esto por supuesto que te va a cambiar ¿Estamos? Nosotros acá nos quedó esta solución porque hicimos que Z sea nuestra variable independiente Es por eso nada más ¿De dónde obtuve el 1 del coeficiente que acompaña a Z en la tercera fila? ¿Bien? Adelante de Z no hay un número visible entonces es como si dijéramos una Z por eso escribió el 1 Es como si dijera una Z más 0 por eso es 1 y por eso es 0 ¿Bien? Entonces acá ¿Qué hicimos? ¿Se puede escribir sacar un factor común? Sí ¿Se puede escribir sacar un factor común? ¿Se puede escribir o lo pueden dejar del modo que ustedes quieran? Yo les comento lo que se suele hacer en los libros ¿Estamos? O lo pueden dejar así o lo pueden dejar así Incluso algunos autores también ¿Qué hacen? A Z le cambian digamos la nomenclatura Dicen que Z vale T que ustedes lo deben haber visto en el teórico como una redefinición de variable y dicen que Z a partir de acá no se llama más Z sino que se llama T porque T sería la variable universal que puede tomar los infinitos valores y ahí es donde yo les digo que en mi caso no es necesario que lo hagan estamos en la redefinición o cambio de variable en mi caso no hace falta que lo hagan porque se entiende que ustedes están viendo que Z es su variable independiente que puede asumir infinitos valores o sea que no hace falta que le hagan el cambio de variable lo pueden dejar así o lo pueden dejar así es indistinto lo importante es que sepan que esto se llama solución general del sistema de ecuaciones esta es la solución general del sistema de ecuaciones ¿Cuántas soluciones particulares puede haber? ¿Cuántas soluciones particulares puede haber? Muy bien puede haber infinitas soluciones particulares porque yo a Z le puedo dar infinitos valores ¿Estamos? Y ojo cuando yo hablo de soluciones particulares ahí sí estoy diciendo X vale tanto Y vale tanto y Z vale tanto por ejemplo propongamos para esta solución general propongamos la solución particular cuando Z valga cero si Z vale cero ¿Qué harían ustedes para resolver? Yo haría lo siguiente si Z vale cero a lo mejor a lo mejor si yo dijera que Z va a asumir el valor de cero me vengo acá donde está el Z y coloco el cero ¿Qué va a pasar cuando yo acá coloque cero? Voy a reemplazar acá va a aparecer un cero y esto se va a cancelar ¿Sí o no? Muy bien se va a anular por lo tanto si acá subloco un cero y todo esto me queda anulado ¿Cuánto va a valer X ahora? ¿Cuánto va a valer Y? ¿Y cuánto va a valer Z? Si todo esto se va ¿Cuánto va a valer X? Si todo esto se va ¿Cuánto va a valer X? X va a valer menos 4 sobre 11 porque parece que eso no está ¿Y cuánto va a valer? Menos 10 sobre 11 ¿Y Z cuánto va a valer? Que es lo que dijimos nosotros cero Perfecto Entonces esa es una solución particular Cuando Z vale cero X vale menos 4 sobre 11 Y vale menos 10 sobre 11 Y Z ya dijimos que vale cero ¿Estamos? A ver ¿Qué otra solución particular podrían haber dicho? A ver yo les digo Díganme una solución particular cuando Z valga 1 Cuando Z valga 1 ¿Cuánto va a valer X? Cuando Z valga 1 ¿Cuánto va a valer X? Muy bien X va a valer cero Perfecto ¿Cuánto va a valer Y si Z vale 1? ¿Cuánto valdrá Y? A ver ¿Menos 1 o 1? Me va a quedar menos 1 sobre 11 menos 10 sobre 11 me queda menos 11 sobre 11 va a valer menos 1 ¿Van siguiendo todos lo que estamos haciendo? ¿Y cuánto va a valer Z? 1 Muy bien ¿Qué es el valor que nosotros dijimos? Entonces fíjense que todas las soluciones particulares provienen de la solución general Por eso les digo que la clave de estos ejercicios es saber armar bien la solución general y para saber y para saber armar bien la solución general tienen que armar correctamente los sistemas de ecuaciones y sobre todo chicos acá una vez que se llegan a la reducida por filas tienen que ser capaces de poder expresar correctamente las ecuaciones y poder expresar correctamente la dependencia de una variable con la otra variable ¿Está claro? Mañana van a hacer muchos ejercicios de estos porque este tema lamentablemente se termina de interiorizar de aprender luego de hacer varios ejercicios estamos por lo menos que el caso les diga les explique a ustedes está perfecto que lo vayan entendiendo pero es un tema que se termina de afianzar cuando van a practicar varios ejercicios ¿Bien? Me dicen acá la solución particular tenemos que resolver también la solución particular únicamente cuando el denunciado se los pida si el denunciado no les dice nada no tienen que hacer la solución particular y solamente lo dejan en solución general y nada más ¿No? Luego les voy a decir que ejercicios tiene que hacer la guía Entonces ¿Qué hicimos hasta acá? Fíjense que pusimos un ejemplo de los tres sistemas compatible determinado incompatible y compatible indeterminado Ahora vamos a ir a los otros dos ejemplos que nos quedan Acá me preguntan si puedo repetir una solución particular La solución particular siempre va a surgir a partir de los infinitos o arbitrarios valores que yo le asigne a Z ¿Estamos? Lo primero que tienen que hacer es armar correctamente su solución general Una vez que arman su solución general ustedes asignándole valores a Z podrán obtener las soluciones particulares Por ejemplo nosotros acá propusimos una solución particular cuando Z vale 0 Cuando Z vale 0 todo esto se anula entonces X termina valiendo menos 4 sobre 11 y termina valiendo menos 10 sobre 11 y Z termina valiendo 0 ¿Estamos? Entonces bueno por eso queda esa solución particular Si Z vale 10 si Z vale 20 si Z vale 50 tendrán que reemplazar hacer los cálculos ahí viendo los distintos tipos de soluciones particulares ¿Bien? ¿Está claro? ¿Hasta ahora lo que hemos dicho? Perfecto Muy bien chicos y chicas Excelente Bueno Vamos entonces analizar un caso más Fíjense lo que tenemos acá Hasta ahora hemos trabajado únicamente con sistemas no homogéneos Ahora vamos a trabajar con sistemas homogéneos Es decir aquellos que tienen sus términos independientes igual a 0 y son más sencillos mucho más sencillos Lo primero que tiene que saber de los sistemas homogéneos es que siempre tienen solución ¿Estamos? O son compatibles determinados o son compatibles indeterminados Cuando son compatibles determinados y tienen una única solución esa solución única nosotros la denominamos solución trivial ¿Qué significa solución trivial? que la única respuesta o el único valor que pueden asumir las variables es 0 ¿Bien? Vamos a empezar con el ejemplo D que es el primer ejemplo que tenemos acá ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Fíjense yo entonces cuando llego a dos filas que son iguales que desde ahí puedo dar dos opciones o es incompatible o es compatible y determinado o es incompatible Perfecto La diferencia entre ellos es el valor del término independiente Claro exactamente Papundo porque en los términos independientes si te queda 0 o no te queda 0 te va a permitir ver si la matriz ampliada tiene una fila nula o no tiene una fila nula Si el término independiente te queda 0 también entonces la matriz ampliada va a tener una fila nula entonces va a ser compatible indeterminado porque los dos rancos van a ser dos Y me pregunto si es necesario comprobar la solución trivial No, no es necesario comprobar la solución trivial Ninguna realidad es necesario verificarlo ¿No? Para que sepan O sea, lo hacen si ustedes quieren pero no es necesario Bien, veamos acá en el D Oye, siento que no perdón si no tengo mucha voz debe ser que yo sé que no no di clases antes y sea, siento que me falta un poco el aire así que bueno no se sorprenda si me dijo la semana que viene no sé coronavirus espero que no por favor bueno, el año pasó estoy conmigo de contagiar pero les aviso por las dudas si me ven que me quedo sin aire es por eso nada más así que bueno les estoy dando clases con mentalizado a ver si no me he contagiado de coronavirus bueno, esperemos que no bueno, seguimos entonces con el sistema si no, toco madera justo la verdad así que bueno no, ya me voy a ir y zapar el viernes por las dudas porque me siento medio raro así que bueno si me escuchan sin aire es por eso nada más bien así que bueno gracias sigamos entonces con el sistema homogéneo bien ¿qué sería lo primero que hay que hacer acá? como siempre matriz principal y luego matriz ampliada fíjense que ahora en la matriz ampliada simplemente agregamos la columna que tiene ceros es mucho más sencillo trabajar y hay que hacer ahora comenzar a reducir por filas ¿estamos? ¿cómo hacemos para reducir por filas? lo mismo que hacíamos siempre el 1 ya lo tenemos elemento conductor 2 y 4 lo tenemos que convertir en ceros ¿estamos? ¿cómo convertimos el 2 y 4 en ceros? como hacíamos siempre con operaciones elementales hacemos eso fíjense que hasta ahora está todo bien porque esto se convierte en cero sigue todo normal tengo que ubicar a mi segundo elemento de conductor aplicando esta operación elemental acá tengo el 1 ¿qué tendría que hacer después? 1 y 4 convertirlos en cero aplicando también operaciones elementales sigue todo normal es decir no hay ninguna situación rara que me haga sospechar nada raro porque en ningún momento se me aparecieron dos filas iguales ni ninguna fila se me anuló sigue todo igual ¿qué habría que hacer ahora? a este tercer elemento conductor lo voy a buscar lo convierto en 1 listo a estos dos elementos ahora también se tienen que convertir en cero aplicando operaciones elementales y lo pude hacer y entonces ¿qué quiere decir esto? ¿pude llegar a la identidad o a la reducida por filas sin dificultad? ¿qué piensan? ¿pasó algo raro en el camino? no pasó nada raro en el camino llegué normalmente a la reducida por filas ¿de qué rango quedó esa reducida por filas? que es esa identidad perfecta ¿de qué rango quedó esa reducida? 3 perfecto es de rango 3 ¿y qué pasó con la matriz ampliada? ¿de qué rango es la matriz ampliada también? ¿puede ser que también sea de 3? sí también es de 3 entonces ¿qué voy a decir? rango matriz principal igual a rango matriz ampliada el sistema tiene solución a su vez ¿cómo es en los rangos respecto a la cantidad de variables o cantidad de incógnitas? igual es perfecto ¿por qué? porque tengo rango 3 rango 3 3 variables sistema compatible sistema compatible determinado única solución ¿cuál es esa única solución en los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos? la solución trivial quiere decir que cuando ustedes escriban la solución general que acá no está escrita no importa ¿cómo se crea la solución general? ah sí, acá está x vale 0 y vale 0 y z vale 0 es decir que para que estas 3 ecuaciones se satisfagan al mismo tiempo las 3 variables tienen que valer 0 de otro modo no es posible pero acuérdense siempre de esto que yo les digo pregunta de examen los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos siempre tienen solución o bien es la solución trivial o bien es un caso en el que tenemos infinitas soluciones entonces este sistema es uno de los más sencillitos porque tiene que ser que podemos llegar a reducir sin ninguna dificultad ¿estamos? llegamos a la independencia lineal exactamente todos estos términos son independientes en cuanto a su linealidad y ya vamos a ver hecho en la última unidad que regresamos a esto de la solución trivial me dice si no Manuel lo pueden dejar escrito así cuando se trata de solución trivial lo pueden dejar escrito así yo entiendo que me están diciendo que es el conjunto solución así lo pueden dejar así y está más que bien veamos que pasa en el próximo ejemplo veamos que pasa en el ejemplo E que tenemos matriz principal coeficientes y matriz ampliada vamos a comenzar a reducir ¿cómo empezamos con esto? el 2 lo vamos a convertir en 1 ¿cómo? multiplicando la fila 1 por un medio ¿estamos? un medio por 2 1 1 medio por 3 3 medios un medio por menos 1 menos un medio un medio por 0 0 ¿qué tendré que hacer después? al 2 y el 6 también convertirlos en 0 ¿sí o no? ¿cómo convierto el 2 y el 6 en 0? aplicando estas operaciones elementales fíjense modifico la fila 2 utilizando la fila 1 modifico la fila 3 utilizando la fila 1 menos 2 menos 2 por 1 menos 2 más 2 0 menos 2 por 3 medios menos 5 menos 8 menos 2 por menos 1 medio menos 3 menos 2 menos 6 por 1 menos 6 más 6 0 menos 6 por 3 medios más 1 menos 8 menos 6 por menos 1 medio menos 5 menos 2 menos 6 por 0 0 0 y todo 0 ¿estamos? ¿y qué pasa acá? ¿qué me van a decir ustedes? ¿qué pasó acá? ¿con qué nos topamos? donde nosotros decimos bueno, acá pasa algo una situación rara ¿qué pasó acá? muy bien tengo dos filas iguales perfecto excelente tengo dos filas iguales ¿y qué puede pasar acá si tengo dos filas iguales? ¿qué alternante? ¿puede ser incompatible este sistema? es homogéneo ¿puede ser incompatible? muy bien ¿no va a ser incompatible? no, no hay problema Felipe yo sé sé lo que me querés decir puede ser incompatible si hablamos de los sistemas no homogéneos está perfecto en los homogéneos no puede ser incompatible entonces directamente ¿qué sabemos que va a ser? un compatible indeterminado muy bien compatible indeterminado ¿qué significaba compatible indeterminado? ¿qué significaba que tiene infinitas soluciones? muy bien ¿y qué más? que posee infinitas soluciones ¿y cómo eran las varias? muy bien Felipe eso es lo que yo quería que me dijeran que hay variables dependientes y hay variables independientes para ver todo eso tenemos que seguir reduciendo y llegar a analizar el tema de los rangos pero eso es lo que va a pasar porque yo ya sé que tengo dos filas que son iguales y sé que el sistema es compatible indeterminado ¿qué habría que seguir haciendo acá? yo acá lo que hice fue lo siguiente al menos 8 lo convertí en 1 multiplicando la fila 2 por menos 1 octavo ¿bien? y luego ¿qué hice? al 3 medios y al menos 8 también los convertí en 0 aplicando estas operaciones elementales ¿estamos? la fila 3 la modifiqué multiplicando por 8 y en la fila 1 la modifiqué la modifiqué multiplicando por menos 3 medios la fila 2 y llegué a esta reducida por filas ¿qué puedo observar en esta reducida por filas? en la matriz principal y en la matriz ampliada ¿de qué rango quedaron las dos matrices? tanto la principal como la ampliada muy bien ambas matrices quedaron con rango 2 por lo tanto si ambas matrices quedaron con rango 2 estamos verificando lo que dijimos antes se trata de un sistema compatible ¿por qué no es determinado? porque los rangos son igual a 2 pero inferior a la cantidad de variables ¿cuántas variables tengo yo acá? tengo 3 variables muy bien por lo tanto si el rango es inferior al número de variables tengo un compatible indeterminado y tengo variables dependientes y variables independientes ¿cómo hacíamos la reglita para ver cuántas variables independientes voy a tener? ¿a quién se acuerda? si no regresamos a la filmina anterior ¿cómo hacíamos para analizar eso? muy bien ¿cuántas variables tengo en el nuevo sistema? en este que está acá ¿cuántas variables tengo? igual que antes tengo 3 variables ¿sí o no? perfecto ¿a quién le voy a restar esas 3 variables que yo tengo acá? muy bien se la voy a restar al rango ¿cuál fue el rango que yo encontré acá? 2 muy bien excelente 3 menos 2 1 ¿cuántas variables independientes tengo entonces acá? recuerden que la diferencia me da el número de variables independientes 1 muy bien ¿y a quién haré mi variable independiente? le dijimos que la hacemos por convención a Z muy bien Z va a ser mi variable independiente ¿quiénes van a ser entonces las variables dependientes? muy bien X y Y van a ser las variables dependientes perfecto ¿en dónde tengo que poder leer esa información? ¿en dónde tengo que poder leer esa información? en las filas de la matriz reducida excelente en las filas de la matriz reducida tengo que poder leer esa información muy bien ¿hay ese animal leer que dice la primera fila? puede ser que diga 1X más 0Y menos 7 octavos de Z igual a 0 muy bien perfecto ¿cómo harían para que X quede dependiendo de Z? ¿cómo harían para que X quede dependiendo de Z? despejo perfecto entonces fíjense que si yo despejo me va a quedar esto X igual a 7 octavos de Z ¿qué estoy diciendo yo acá? X puede tomar el valor que se quiera no muy bien X no puede tomar el valor que se quiera ¿qué valor puede tomar X? todos aquellos que dependan de Z exacto X depende de Z ¿qué me está diciendo la segunda fila? ¿qué me está diciendo la segunda fila? 0X más 1Y más 1 cuarto de Z es igual a 0 ¿cierto? bien ¿cómo hago para que Y quede dependiendo de Z? despejo Y y lo escribo de ese modo ¿estamos? ¿qué estoy diciendo acá? que Y depende de Z ¿bien? si esto es lo mismo que está escrito acá ahora lo llevamos a nuestro conjunto solución ¿qué voy a escribir en el lugar de X? ¿qué voy a escribir en el lugar de X? puede ser que crea ciento octavos de Z bien ¿qué voy a escribir en el lugar de Y? menos un cuarto de Z muy bien ¿y qué voy a escribir en el lugar de Z? ¿cuánto vale Z? muy bien ¿Z vale Z o Z vale 1? la duda universal de todos los años ¿Z vale Z o Z vale 1? Z vale Z porque si Z es mi variable independiente puede asumir infinitos valores entre ellos por supuesto puede asumir el valor de 1 pero así también como puede asumir el valor de 1000 y puede asumir el valor de 3000 porque puede asumir infinitos valores ¿qué les dije yo que solían hacer algunos autores después de hacer este paso? sacaban a la Z como factor común ¿se acuerdan que yo les dije? si sacan a la Z como factor común ¿qué les va a quedar? les van a quedar acá adentro los coeficientes que acompañan a Z ¿quién acompaña a Z en la primera ecuación? 7 octavos necesito de las dos variables independientes exactamente la variable que queda queda dependiendo de las otras dos exactamente Pedro exactamente y tendrías dos filas acá que de hecho hace más de los ejercicios que me va a tener que resolver para mañana me tapa perfecta la pregunta regresando acá si sacan a Z como factor común ¿quién es el coeficiente que acompaña a Z en la primera ecuación? 7 octavos ¿quién es el coeficiente que acompaña a Z en la segunda ecuación? menos un cuarto ¿y cuál es el coeficiente que acompaña a Z en la tercera ecuación? o tercera fila 1 muy bien 1 es el coeficiente perfecto ¿cómo se llama esto que está escrito acá? solución general solución general ¿cómo sería la solución particular si Z vale 0? si Z vale 0 ¿cuánto vale en X cuánto vale en Y? perfecto Felipe perfecto Dante si Z vale 0 X vale 0 Y vale 0 ¿qué solución era esa en la que todo vale 0? una solución trivial entonces ¿para qué? para que ustedes entiendan esto dentro de esas infinitas soluciones que nosotros decimos que hay para el compatible indeterminado indeterminado del sistema homogéneo está contemplada la solución trivial si Z vale 1 si Z vale 1 ¿cuánto vale en X? ¿cuánto vale en Y? ¿cuánto vale en Z? si Z vale 1 si Z vale 1 acuérdense ustedes vienen reemplazan les queda X 7 octavos muy bien Y menos 1 cuarto y Z 1 perfecto si Z vale 2 ¿cómo les quedan X y Z? si Z vale 2 si Z vale 2 acá me dicen cuidado chicos me gusta me gusta mejor la respuesta de Brandon muy bien si Z vale 2 acuérdense X va a ser 7 octavos por 2 es decir 7 cuartos X ¿y cuánto va a ser? menos 1 medio y Z ¿cuánto va a ser? si Z vale 2 2 ¿estamos? acuérdense que vienen acá reemplazan y después resuelven ¿está claro? bien ustedes para mañana van a tener que resolver una gran variedad de ejercicios la mayor parte son de este estilo hay algunos que tienen para pensar algunas cositas extras nosotros ahora vamos a ver los ejemplos de esos que tienen para pensar un par de cositas extras pero en términos generales ustedes van a tener que trabajar con sistemas de cuestiones de este tipo en los ejercicios que van a tener que resolver mañana ¿estamos? ¿cuál es mi recomendación para entender esto? mi recomendación para entender el sistema de cuestiones es además de escucharme a mí de ver las cosas en el teórico de ver las grabaciones cuando sea necesario y sobre todo de ir tomando nota de iniciar el día de la materia el objetivo es que ustedes se sienten a hacer los ejercicios no es lo mismo que yo les muestre un ejercicio resuelto y les vaya contando y ustedes lo entiendan a que ustedes se sienten en su casa con su hoja con el ejercicio hacerlo por eso les digo tienen que sentarse hacer los ejercicios y esta unidad tiene muchos ejercicios para hacer ¿estamos? mi recomendación Julián es que utilicen directamente el método de Govz-Orden ustedes ya saben yo estoy a favor de ser práctico en ingeniería en ingeniería si estuviéramos estudiando la licenciatura en matemática sería otra historia porque ahí sí a lo mejor tendríamos que ver en detalle algunos teoremas algunos métodos y demás nosotros acuérdense que la matemática la física y la química la utilizamos como una herramienta para solucionar problemas por lo tanto tenemos que ser prácticos con las soluciones que vamos a tomar y las herramientas que vamos a tomar por eso les digo si el método de Govz-Orden engloba todos los otros métodos simplemente enfóquense en el método de Govz-Orden de todas formas si ustedes quisieran pueden ver los otros métodos están todos en la punta explicados les aviso me dice Martino los tenemos que hacer 3x3 los sistemas mira Martino yo te cuento como evaluamos el año pasado el año pasado no tomé un ejercicio exclusivo de sistemas de ecuaciones es decir no incluí un ejercicio que dijera punto número 2 resolver el siguiente sistema de ecuaciones sino que yo al sistema de ecuaciones le evalué la unidad de planos lo que se van a ver que en planos es todo sistema de ecuaciones entonces cuando yo les di el ejercicio de planos ahí implícito hay un sistema de ecuaciones entonces evalué el tema directamente ahí suelen ser de 3x3 ha solido aparecer uno de 2x2 simple que curiosamente muchos no lo han resuelto porque al ser tan simple no se imaginaban que fuera algo así y si hay rectangulares hay bastantes de 3x4 como es el ejemplo que vamos a ver ahora que ya van a ver que es más de lo mismo no tiene ninguna complejidad de extra y ya van a ver que lo vamos a utilizar en planos pero en línea genérica puede haber de 2x2 de 3x3 y hasta de 3x4 más de eso no va a haber ¿estamos? o sea cosa más rara que esa no va a haber 2x2 3x3 o 3x4 ¿estamos? estas diapositivas vuelvanlas a ver bueno ¿por qué les digo estas diapositivas? porque están resumidos todos los casos entonces vuelvanlas a ver y demás combinación lineal la vamos a resolver directamente verando cuando veamos la segunda parte de álgebra en este primer parcial no va a haber ejercicios de combinación lineal propiamente dichos combinación lineal la vamos a ver cuando veamos espacios vectoriales ¿bien? vamos a ver esos casos particulares que yo les decía fíjense acá eso se los anoté cuando tenemos sistemas rectangulares y acá yo sí les voy a ir diciendo que no es complicado pero como siempre les digo tienen que prestar atención y si hay algún error me dicen porque acá yo suelo escribir bastante sobre el PowerPoint y les suelo agregar cálculos extras y resolver cosas extras ¿estamos? por eso les digo que cualquier cosa ustedes me van a ser indicando fíjense en este sistema de ecuaciones que está acá ¿cuántas ecuaciones tengo? muy bien y ahora ¿cuántas variables tengo en el sistema de ecuaciones? muy bien tengo cuatro variables perfecto ¿cuáles son esas cuatro variables? la variable x la variable y la variable z y la variable w ¿estamos? y tengo tres ecuaciones siempre esto anótenlo ya mismo siempre que ustedes tengan más variables que ecuaciones ustedes automáticamente tienen que definir una variable independiente ¿estamos? anótenlo esa misma siempre que ustedes tengan más variables que ecuaciones automáticamente definen una variable independiente ¿cómo vamos a hacer para definir esa variable independiente? aplicando la reglita que está acá fíjense ¿cuántas variables dijimos que tenemos? cuatro ¿cuántas ecuaciones tenemos? tres la resta me va a decir las cantidades de variables independientes que como mínimo puedo tener ¿puede ser que tenga más? sí puede ser que tenga más variables independientes lo voy a ir viendo después a medida que va a estar resolviendo pero para arrancar el ejercicio ustedes tienen que hacer esta reglita siempre ¿estamos? siempre esta reglita cuando tengan matrices rectangulares ¿por qué les parece que va a haber variables independientes? ¿por qué les parece que va a haber variables independientes? porque tengo una matriz rectangular ¿estamos? entonces nunca voy a llegar puede ser que nunca no, o sea mejor dicho al tener una matriz rectangular y tener tres ecuaciones y cuatro variables sea de cajón voy a ver que algunas variables indefectiblemente van a terminar dependiendo de las otras ¿se entiende? no es como antes cuando tenía tres por tres que era cuadrada donde puede ser que hace independencia lineal porque sigue siempre y sin dificultad la identidad reducida por filas al ser una rectangular imagínense que yo tengo menos ecuaciones que variables quiere decir que automáticamente unas variables van a depender de las otras entonces yo por eso como antemano ¿qué voy a decir? número de variables menos número de ecuaciones cantidad de variables independientes aquí dijimos que hacíamos siempre como variable independiente a la última variable que figuraba que en este caso ¿cuál es la última variable que nos figura en nuestro ejercicio? W W va a ser nuestra variable independiente por lo tanto ¿quiénes serían nuestras variables dependientes? X Y Z perfecto van a ser nuestras variables dependientes exactamente ¿está claro? X tiene que depender de W Y tiene que depender de W Y Z tiene que depender de W ¿cómo vamos a ver todo eso? cuando lleguemos al final del ejercicio mientras tanto hay que hacer lo que hacíamos siempre ¿cuál será el primer paso entonces? armar matriz principal armar matriz ampliada ¿estamos? ¿y cuál será el primer paso entonces? siempre acá ¿cuál será el primer paso siempre? comenzar a reducir por filas exactamente comencemos entonces a reducir por filas vamos a hacerlo rápidamente si me importa que lleguemos a la clave del ejercicio veamos qué pasa acá el 3 lo tengo que convertir en 1 muy bien aplicando esa operación elemental luego ¿qué habría que hacer? al 2 y al menos 3 convertirlo en 0 ¿cierto? aplicando esas operaciones elementales de fila aplico esas operaciones de fila y llego a 0 y 0 ¿cuál sería el próximo paso? usted va enseñándome a un tercio convertirlo en 1 aplicando esa operación elemental de fila listo ¿cuál sería el próximo paso ahora? al 3 convertirlo en 0 y al 4 tercios convertirlo en 0 ¿sí o no? muy bien perfecto ¿cómo hago eso? aplicando esas operaciones elementales lo hago ¿y qué me queda? el 3 se convierte en 0 y 4 tercios también se convierte en 0 muy bien ahora vamos a ver una cuestión extra acá ¿qué pasa si yo me detuviera acá en el ejercicio? si yo me detuviera acá mismo en el ejercicio y no siguiera reduciendo puedo leer yo ya en esta instancia la información que yo necesito ¿qué información dijimos nosotros que queríamos ver? así dijimos que x tenía que depender de w que y tenía que depender de w y que z tenía que depender de w eso es lo que nosotros dijimos al principio del ejercicio ¿qué me está diciendo la última fila? fíjense ¿qué me está diciendo la última fila? 0x más 0y menos 63 z más 56w igual a menos 21 es decir lo que está escrito acá ¿puedo leer en esa ecuación dependencia de z para con w? ¿sí o no? sí puedo leer que z depende de w perfecto quiere decir que si yo quisiera ahí ya puedo dejar de reducir ¿estamos? ¿por qué yo acá ya que si quisiera puedo dejar de reducir? porque estoy ya obteniendo la información que yo necesito leer que es la dependencia de las variables con w por eso si yo digo que 0x más 0y menos 63z más 56w es igual a menos 21 si yo despejo z llego a esa expresión quiere decir que de mi conjunto solución z yo ya sé cuánto va a valer z va a valer toda esta expresión y w cuánto va a valer muy bien w va a valer w z va a valer esta expresión y w va a valer w porque son los infinitos valores como me doy cuenta no es que haya digamos una no es que haya un procedimiento o una receta para darse cuenta simplemente yo que digo yo necesito cuando empecé a definir mi problema que w sea mi variable independiente que z dependa de w que y dependa de w y que x también dependa de w yo comienzo a reducir y en la medida que voy reduciendo me voy a ir dando cuenta de lo que está pasando si pasan cosas raras o si tengo información antes de tiempo cuando yo estoy reduciendo y llego acá yo acá ya puedo leer información que yo necesito porque si yo la tercera fila la escribo yo ya puedo si quisiera a z dejarla en función de w ¿estamos? por eso si quisiera acá ya puedo dejar de reducir pero ahí se les voy a decir otra cosita más pero bueno yo acá ya me doy cuenta que z depende de w lo puedo ver porque acá esto se me hizo cero y esto se me hizo cero ahora bien si yo dejo de reducir acá y escribo esto también tengo que poder ver que y depende de w y que x depende de w ¿qué me está diciendo la segunda fila? fíjense ¿qué me está diciendo la segunda fila? que cero x más una y más veintidós z menos diecisiete w es igual a ocho eso me está diciendo la segunda fila ¿a quién quiero dejar dependiendo yo de quién? ¿qué habíamos dicho ahí? z depende de w ¿quién más tiene que depender de w? y tiene que depender de w perfecto ¿cómo harían para dejar que y dependa de w acá? muy bien tienen que despejar y perfecto ¿qué pasa? muy bien esa es la respuesta perfecto tengo que despejar y fíjense si yo despejo y me va a quedar y igual a menos veintidós z más diecisiete w más ocho perfecto y ahora bien ¿quién me estaría estorbando acá para decir que y queda dependiendo de w? en esta ecuación matemática z perfecto ¿qué voy a decir yo de z acá? si quiero que y dependa de w ¿qué voy a escribir acá? de z acá voy a escribir la expresión que utilicé antes cincuenta y seis cincuenta y seis cincuenta y tres w más un tercio y cuando resuelva finalmente ahí voy a ver que y también queda dependiendo de w ¿está claro? entonces es un poquito más de trabajo matemático pero digamos me lo tengo merecido entre comillas porque yo detuve antes la reducción por filas o sea van a ver por qué les estoy diciendo esto ¿qué me está diciendo la primer fila ahora? ¿qué me está diciendo la primer fila? x más cero y menos treinta z más veintitrés w igual a menos nueve ¿sí o no? ¿cómo hago para mejor dicho x tiene que depender de quién? x tiene que depender de w perfecto ¿qué voy a hacer ahora? despejo x me va a quedar treinta z menos veintitrés w menos nueve ¿bien? ¿cómo hago para que x quede dependiendo de w? ¿cómo hago para que x quede dependiendo de w? muy bien puede ser que yo z lo tengo que reemplazar por la expresión que yo tengo la tengo que reemplazar acá perfecto muy bien ¿y qué voy a hacer? voy a hacer un trabajo algebraico ¿y a qué conclusión voy a llegar? ¿a qué x depende de w? entonces ¿qué estoy diciendo yo? x depende de w y depende de w z depende de w y w es w nuestra variable independiente que asume infinitos valores eso por un lado entonces síganme hasta acá donde estoy yo marcando con el mouse esto por un lado ¿por qué hice todos estos cálculos? acá tengo que hacer distributiva exacto acá tengo que hacer distributiva y después agrupar términos semejantes ¿qué hice yo acá entonces? simplemente detuve la reducción por filas antes de tiempo ¿por qué detuve la reducción por filas antes de tiempo? porque pude constatar que yo ya podía leer la información que yo quería es decir yo ya podía leer que esta variable dependía de esa variable y con esa dependencia podía lograr que las otras también dependieran de w ¿cuál es la otra alternativa que yo podría haber hecho? la alternativa que yo podría haber hecho que por eso se les había escrito acá al costado es seguir reduciendo hasta llegar a la correspondiente reducida por filas por ejemplo acá ¿qué hubiera habido o sea mejor dicho ¿qué hubiera sido necesario hacer para continuar en la reducida por filas acá? ¿qué hubiera sido necesario hacer para continuar en la reducida por filas? puede ser que sea muy bien convertir al menos 63 en 1 ¿estamos? es decir ubicar mi tercer elemento conductor y después ¿qué habría que hacer también? al 22 convertirlo en 0 y al menos 30 convertirlo en 0 ¿sí o no? ¿cierto? perfecto fíjense cuando ustedes hicieran todo eso hubieran llegado a la perfecta reducción por filas esta matriz que está acá está reducida por filas esta que está acá está reducida por filas acá en la matriz principal ¿puedo buscar un cuarto elemento conductor? no no puedo buscar ningún cuarto elemento conductor llegué a la reducida por filas perfecta ¿qué leo yo en la reducida por filas entonces acá? ¿puedo leer la misma información que yo obtuve antes de tiempo? fíjense ¿qué me está diciendo la última columna? la última fila ¿qué me está diciendo? que una z menos 56 o es 3w es igual a un tercio me está diciendo lo mismo que está escrito acá ¿bien? ¿qué me está diciendo la segunda fila? ahí se anima a escribir ¿qué me está diciendo la segunda fila? a ver si ahí se anima a escribir ¿qué está diciendo la segunda fila? a ver exacto Facundo muy bien quiero que haya una escriba que nos está diciendo muy bien Felipe 0x más 1y más 0z menos 2 tercios w que es igual a menos 23 novenos ¿acaso eso no es lo mismo que está escrito acá? ¿acaso esa información no es la misma que la que está escrita acá? bien entonces ¿qué quiere decir eso? y lo mismo acá en la primera fila ¿qué me está diciendo? que una x más 0y más 0z menos 11 tercios w es igual a 1 si ustedes despejaren x acá ¿acaso no llegarían a lo mismo que está escrito acá? x igual a 11 tercios w más 1 bien entonces ¿qué nos está diciendo esto? ustedes pueden optar por dos caminos o bien hacen la reducida por filas completa y leen directamente la reducida por filas completa la dependencia si hay una variable con la otra o bien pueden detener antes de tiempo la reducida por filas y comenzar a antes de llegar a la reducida por filas comenzar a hacer estos despejes en síntesis lo que ustedes se ahorran acá de cálculos en la reducida por filas lo tienen que invertir acá en trabajo algebraico lo que tienen que por ejemplo hacer varios reemplazos acá de variables y acá lo que ustedes digamos pierden de tiempo haciendo toda la reducida por filas lo ganan ese tiempo porque leen después al llegar a la reducida por filas leen directamente la dependencia de una variable con la otra variable ¿está claro? lo pueden hacer como ustedes quieran a algunos les resultará más cómodo hacer la reducida por filas completa yo haría la reducida por filas completa les explico por qué pero que lamentablemente a veces cuando ustedes hacen estos cálculos pueden llegar a equivocarse con errores de calculadora errores de atención o demás ambos métodos son válidos pero si quieren evitar el riesgo de cometer errores algebraicos en cuanto a distributivas y demás hagan la reducida por filas completa así directamente a los despejes los leen más fácil y no tienen que hacer tanto cálculo algebraico ¿estamos? pero ambos métodos son igual de varios como ustedes quieran lo importante del ejercicio lo importante del ejercicio es escribir como corresponde el conjunto solución escribir como corresponde el conjunto solución ¿cómo va a ser el conjunto solución ahora? ¿qué voy a escribir en el lugar de x? ¿qué voy a escribir en el lugar de x? voy a escribir toda la expresión que le corresponde a x ¿qué voy a escribir en el lugar de y? toda la expresión que le corresponde a y ¿qué voy a escribir en el lugar de z. Toda la expresión que le corresponde a z. ¿Y qué voy a escribir en doble B? ¿Qué voy a escribir en doble B? Doble B. Perfecto. Doble B. Voy a escribir doble B. Muy bien. ¿Qué dicen algunos autores que hay que hacer ahora? Hacer cambio de variable y sacar factor común. ¿Qué pasa si yo saco factor común? ¿Qué queda si yo saco factor común? Doble B va a ser 11 tercios, 2 tercios, 56, 63 y 1. Y luego los términos independientes. 1, 3 novenos, 1 tercio y 0. ¿Cómo se llama esta solución? ¿Cómo se llamará esta solución? Solución general. Exactamente. Solución general. ¿Cuántas soluciones particulares puede haber? Infinitas. Muy bien. Dependerá de lo que valga doble B. Por ejemplo, si doble B vale cero, ¿Cuál va a ser la solución particular de este sistema? Si doble B vale cero. Si doble B vale cero, ¿Cuánto valdrá X? ¿Cuánto valdrá Y? Muy bien. ¿X va a valer...? A ver. Cuidado. Felipe. No hay problema, pero está bien. Exactamente. Al revés. Exacto. Si doble B vale cero, X vale uno. Muy bien. Y vale menos de tres novenos. Z vale un tercio. Y doble B vale cero. Me rectifico en una cosita que les dije del parcial. En el parcial, los tamaños que suelo tomar sistemas de ecuaciones son los siguientes. Dos por dos. Tres por tres. Y dos por tres. Estamos tres por cuatro. Pero no suelo tomarlas. A este ejercicio se los di porque es un ejercicio particular de la guía. Pero yo siempre les tomo dos por dos, tres por tres, y dos por tres. Que dos por tres es como si fuera hasta acá. ¿Estamos? Y sin la variable W. Así que es mucho más sencillo. Ya la vamos a ver cuando veamos plano, no se preocupen, ¿no? Pero si entendieron este ejercicio, el de dos por tres aún más todavía, porque es mucho más corto. En el sistema de dos por tres, ¿cómo comenzarían haciendo la reglita esta que está acá? En el sistema de dos por tres. ¿Cómo comenzarían haciendo la reglita? ¿Cuántas variables tengo en el sistema de dos por tres? Tres. Muy bien. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Dos ecuaciones. Por lo tanto, ¿cuántas variables independientes voy a tener en el sistema de dos por tres? Una sola. Muy bien. Excelente. ¿Y cuál va a ser esa variable independiente en el sistema de dos por tres? Si llego hasta acá nada más. Excelente. Z va a ser mi variable independiente. La última. Perfecto. ¿Se entendieron eso? Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? No se hagan problemas si no lo han entendido en un principio. Si se han sentido mareados y mareadas con los cálculos, no hay ningún problema. Se tienen que volver a sentar, se tienen que volver a concentrar, a ver las grabaciones y demás. ¿Qué pasaría si hay más ecuaciones que incógnitas? Hay una sobredeterminación, Martín. Si tenés más ecuaciones que incógnitas, el sistema está sobredeterminado porque significa que tenés más ecuaciones de las que vos necesitas para conocer el valor de las variables. ¿Estamos? Por eso nosotros no lo resolvemos, no tiene mucho sentido. Y me preguntan acá, ¿y si fuera 3 por 2? Hay que hacer el análisis de los rangos y ver qué tipo de sistema tengo con la matriz ampliada. Que también lo vamos a ver cuando lleguemos a planos. Me dice, ¿y cómo se ve la cantidad de variables independientes en una matriz rectangular aplicando esta regla? Número de variables menos el número de ecuaciones te dice número de variables independientes. De ese modo obtenés las variables independientes siempre en toda matriz rectangular. ¿Bien? Bueno, vamos a ir a la guía. Entonces les voy a mostrar la cantidad de ejercicios que tienen para hacer ustedes en la guía. ¿Estamos? Y sí, les voy avisando de antemano que hay 2 o 3 ejercicios que me gustaría que ustedes los intenten resolver viendo este ejercicio que yo... Vieron que yo siempre en la aula virtual les dejo ejercicios extras y a algunos me interesa que los analicen y los planteen ustedes. ¿Estamos? O sea, que si yo se los tengo que explicar bienvenido sea pero me gustaría que primero ustedes lo intenten razonar. Y acá por ejemplo tienen un ejercicio que me gustaría que lo vean para la clase que viene o cuando me quieran hacer las consultas que mañana es el día para que me hagan esas consultas por ejemplo. Me gustaría que intenten ver ejercicios de este tipo ya les voy a indicar cuáles son en la guía y a ver si se animan a ejercitar ese razonamiento ustedes solos y cual cosa después me lo consultan. Pero bueno, ¿hay alguna duda? Si no, vamos a la guía directamente. ¿Alguna duda en cuanto al concepto? ¿En cuanto a los procedimientos? Si es una matriz rectangular exactamente, Brandon. Si es una matriz rectangular de este tipo siempre va a ser compatible indeterminado siempre. Pero mientras tanto vuelvo a poner la guía y les voy a mostrar qué ejercicios van a ir haciendo todo esto. Bueno, en la primera parte de la guía si ustedes se fijan está todo explicado, muchos ejemplos, muchos métodos que por supuesto de saber no ocupan lugar así que ustedes los pueden consultar, leer y preguntarnos si lo creen necesario y lamentablemente bueno, no lamentablemente sino bienvenido sea pero como siempre les digo yo tampoco para volverse locos hay muchos ejercicios para practicar. Por ejemplo, vamos a comenzar en la página 83. Bien. Página 83 para resolver página 84 fíjense todos los que tienen para resolver todos tienen para resolver fíjense este es el que creo que hicimos nosotros en clase de recién sí, creo que es ese pero no sé exactamente el 8 de la página 84 resolvimos recién en clases ¿estamos? este por ejemplo chicos este es el que yo les digo de una matriz ah bueno este es de este tiene dos ecuaciones y tres variables ¿verdad? acá donde yo les digo que aplicamos este este sistemita de las variables ¿no? por ejemplo ¿cuántas variables independientes va a haber ahí? ¿qué número de variables tengo y qué ecuaciones tengo acá? es el sistema de 2 por 3 que yo les decía muy bien tres variables dos ecuaciones ¿quién va a ser mi variable independiente? z muy bien el 9 bien marcado es un ejercicio simple pero si ustedes entienden ese ejercicio 9 en función del episodio nosotros acá planos no va a ser ninguna dificultad para ustedes porque acuérdense que cuando nosotros comenzamos a dar la explicación de todo esto dijimos que hay soluciones analíticas y soluciones gráficas esas soluciones gráficas estamos hablando en dos dimensiones hablamos de la intersección o la no intersección entre rectas cuando vamos a tres dimensiones como es este caso estamos hablando de planos este tipo de sistemas de ecuaciones es el que vemos hasta en la sopa cuando vemos el tema de planos por eso que yo les digo que en el parcial la unidad de este sistema de ecuaciones se evalúa cuando se evalúa planos porque está todo junto entonces el 9 bien marcado después el 10 no es necesario que lo resuelvan bueno el 11 es el que yo les digo como ustedes que lo hagan al ejercicio 11 teniendo en cuenta el ejercicio que lo tienen resuelto acá en las diapositivas que yo les dejo ¿estamos? ¿de qué se trata este tipo de ejercicios? ustedes tienen que encontrar el valor de un coeficiente de modo tal que la solución sea de una forma o sea de otra forma ¿estamos? por ejemplo acá les dice ¿qué valor debería tener K para que si este sistema tenga una solución no trivial un sistema homogéneo? entonces bueno acá está resuelto el ejercicio por eso me gustaría que lo analicen y lo interpreten con sus razonamientos y luego de hacer este ejercicio que está escrito acá que yo les dejé intenten hacer este ejercicio 11 ¿bien? así que eso bien como tarea marcado para mañana junto con este ejercicio 9 que está acá después ejercicio que me gustaría que me haga bueno acá está por ejemplo el mismo ejercicio así que bien después me gustaría que ejercicio 15 me interesa que haga el ejercicio 15 que este apareció en un examen final por ejemplo las ejercicios de combinación lineal las vamos a dejar por un lado ahora así que todo lo que sea de combinación lineal lo vamos a ver recién cuando veamos espacios vectoriales ¿no ven? todos los que sean combinación lineal lo vamos a dejar pero cuando veamos espacios vectoriales ahí vamos a retomar estos ejercicios y después fíjense todo lo que sean ejercicios de este tipo fíjense acá chicos tienen un sistema de 2x2 para que vean que aparecen ¿no? también tienen otro de 2x2 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 nosotros en clases para que lo señalen estos ejercicios no hace falta tampoco muy extenso el 33x2 34x2 para resolver 35x2 para resolver 36x2 para resolver 37x2 todo lo que yo les digo es una ejercicio que yo considero que podría ir haciendo el 41x2 aunque más teórico este no es necesario que lo hagan si quieren hacer práctico si quieren analizar teórico es un buen ejercicio de teórico el 41x2 42x2 pueden resolver bueno el 43x2 porque quizás es demasiado complicadito 43x2 no es necesario 44x2 tampoco 45x2 tampoco porque no es necesario a ver del 46 hagan el apartado A por ejemplo pero acá tienen uno de 2x4 si se animan a hacerlo del 2x4 está perfecto si no no se hagan problema vamos a que hace que viene o cuando lo intentan resolver o no hay que dudas si no no es necesario si hay 46A sí 48 también lo pueden resolver 49 lo pueden resolver 51 también 55 vean la cantidad de ejercicios que hay no 56 acá tiene uno de 4x4 un poquito más extenso pero lo pueden resolver perfectamente 56 lo pueden resolver también 57 también lo pueden resolver bueno y que más bueno Cramer no es necesario matricial tampoco porque no vimos esos métodos en clases de forma si alguien lo quiere hacer lo puede hacer pero no vimos método de Cramer y hasta acá podemos llegar nada más hasta aquí este está resuelto también está resuelto en el aula virtual ¿estamos? 66 67 hagan y hasta aquí llegamos bien fíjense que son muchos ejercicios énfasis en sistemas de 2x3 en sistemas de 3x3 y tienen uno de 4x4 para que mañana ya mismo comiencen a practicar con todos esos ejercicios ¿estamos? acuérdense que estos ejercicios son fundamentales para entender las unidades de rectas y las unidades de planos y planos es un tema que siempre se evalúa en los parciales ¿estamos? por eso no se dejen estar con los ejercicios ¿bien? ¿alguna duda con sistemas de ecuaciones? mañana no nos vamos a conectar al Zoom simplemente quien tenga dudas quien digamos a conciencia se siente hacer los ejercicios me irá consultando y yo iré respondiendo como estuve respondiendo a algunas dudas que me llegaron estos días ¿estamos? nada que yo mañana estoy directamente entonces ustedes me escriben el horario que corresponde en la clase digamos estoy en la computadora trabajando para responderles ¿estamos? pero es importante que se sienten hacer los ejercicios bien de sistemas de ecuaciones entonces nada entonces creo que alguien tenía una duda de determinantes para preguntarme ¿no? sí todo por el email Stephanie exacto todo por el mail Joaquín Joaquín tiene una duda de determinantes sí si quieres decirme busco la unidad y decirme qué ejercicio tenía dudas Joaquín de determinantes más con ejercicio me dice es en aplicar el método de sarro bien perfecto ¿cuál sería la duda Joaquín con el método de sarro? cuando se le agregan dos filas yo en la matriz perfecto ¿cuándo se le agregan? cuando son ejercicios hasta de 3x3 cuando son matrices hasta de 3x3 puedes agregar o dos filas al final o dos columnas a la derecha y haces las diagonales directas e inversas y cambias los signos según correspondan pero más que nada Joaquín sarro es para matrices de 3x3 cuando le agregas las filas o las columnas y sarro es para 2x2 también en donde haces directamente las diagonales invertidas pero nada más en 2x2 no hace falta claro en 2x2 simplemente haces la multiplicación cruzada y la resta no hace falta agregar nada en 2x2 perfecto Joaquín muy bien ¿cómo sé cuando las filas son independientes o independientes perfecto bien yo les dejé unos ejercicios también resueltos que se los voy a mostrar ahora mismo hay dos ejemplos en los cuales les pide hablar de filas vectores filas o vectores columnas linealmente independientes y yo les dejé dos ejercicios en particular resueltos sobre eso que no sé si serán estos no más este ¿dónde estaban esos ejercicios? acá está por ejemplo fíjense en la matriz en la matriz H ¿bien? que es un ejercicio que está en las páginas en las páginas 58 de determinantes ¿de qué tamaño es la matriz H? es de 4x2 ¿bien? ¿cuál es el máximo rango que está permitido? acuérdense que siempre es el número menor si la matriz es de 4x2 ¿cuál es el máximo rango que está permitido? en esa matriz de 4x2 el máximo rango que está permitido es 2 ¿cómo voy a hacer entonces para ver eso? tengo que empezar a reducir por filas no me queda más remedio que empezar a reducir por filas fíjense si yo empecé a reducir por filas ¿qué fue lo primero que hice? ese 1 lo convertí en 0 después yo acá tenía mi primer elemento conductor al resto lo tenía 0 acá tengo mi segundo elemento conductor ¿y qué hice yo después? a ese elemento y ese elemento lo llevé a 0 y si hubiera querido seguir trabajando ese 2 también lo podía saber hacer ¿y qué observo yo en la reducida por filas? ¿quiénes se me terminaron anulando en la reducida por filas? ¿quiénes se terminaron anulando las filas o las columnas? las últimas dos filas perfecto entonces ¿qué van a decir ustedes respecto a las cuatro filas? ¿hay dependencia entre las cuatro filas? hay dependencia entre las cuatro filas precisamente porque cuando hacen la reducida por filas ¿qué pasó? observaron dos filas nulas entonces los vectores filas son linealmente dependientes ahora ¿qué pasa con los vectores columnas? ¿hay alguna columna que les haya quedado nula? no entonces los vectores columnas son linealmente independientes y son los vectores 1, 0, 0, 0 y 2, 1, 0, 0 eso es para un caso para que vean ahora vamos a ver el otro ejemplo este es un ejemplo concreto son dos matrices en particular que el proceso se subió y resuelto el ejercicio para que vean que en algunos casos podemos diferenciar entre vectores filas y vectores columnas linealmente dependientes o independientes acá ustedes básicamente ¿qué van a decir? como las filas son las que se anularon son las filas las dependientes y las columnas las independientes ¿qué pasa en la matriz J? fíjense ¿qué pasa en la matriz J? acá yo hice que acá creo que Manuel me lo había preguntado también esto por mail acá yo hice acá yo hice una artilugia matemática ¿de qué tamaño es esta matriz que está acá? es de 2 por 3 ¿cuál es el máximo rango que puede tener esa matriz de 2 por 3? es de 2 muy bien yo ahora quiero ver qué sucede con los vectores filas y los vectores columnas fíjense lo que hice primero hice la transpuesta de esa matriz J es decir de 2 por 3 se convirtió en 3 por 2 y luego a la transpuesta yo le apliqué distintas operaciones elementales de fila les apliqué distintas operaciones elementales de fila hasta llegar a la reducida por filas fíjense que ese 7 y ese menos 1 los convierte en 0 al menos 21 lo convertí en 1 y luego al 7 lo convertí en 0 y si hubiera querido seguir trabajando a este 3 también lo puedo convertir en 0 estamos para saber la reducida por filas ¿qué hago ahora? ¿cuál era mi matriz original? mi matriz original era esta la de 2 por 3 entonces si yo hice la transpuesta y la transpuesta la reduje vuelvo a aplicar transpuesta para volver al tamaño original y fíjense ¿qué pasa en esa matriz reducida por filas de la matriz original? ¿quiénes son las que se anulan? ¿las filas o las columnas? muy bien la columna fíjense cuando yo hago la reducción por filas me queda una columna nula ¿qué quiere decir esto? que las filas son linealmente dependientes e independientes las filas ¿qué están viendo ahí? ¿dependientes o independientes? las filas son independientes pero que no me quedó ninguna fila nula ¿cuántas filas no nulas quedaron ahí? ¿cuántas filas no nulas quedaron ahí? 2 muy bien ¿tiene lógica eso? ¿tiene lógica? sí tiene lógica porque ¿cuál dijimos que era el rango de esa matriz J? ¿cuál es el máximo rango que puede tener esa matriz J? el máximo rango que puede tener esa matriz J es 2 por lo tanto la máxima cantidad de filas no nulas que yo pueda dar la reducida por filas es 2 entonces esto está correcto ¿estamos? y ahora bien ¿qué pasó con las columnas? en las columnas sí yo observo que una columna se hace nula entonces ¿qué voy a decir acá? los vectores de filas son linealmente independientes pero los vectores columna son linealmente dependientes ¿bien? ese es un análisis que se los pueden pedir en el apunte está en una ejercición por eso se los escribí claro exactamente este análisis medio complicadito para diferenciar columnas linealmente independientes o dependientes lo hacen en las matrices rectangulares por eso les puse dos ejemplos de dos matrices rectangulares ¿ya estamos? yo por ejemplo no les voy a pedir esto en el examen simplemente se los subí y resuelto porque en la guía sé que están estos ejercicios entonces bueno para que no les quedara tanta duda por eso se los se los deje ahí ¿bien? me preguntan acá ¿sí? ¿por qué al 3 lo dejan? sí, en realidad no habría que dejarlo al 3 en realidad al 3 habría que llevarlo a 0 para llegar a la reducida por filas totales en realidad es correcto como decís o Felipe a ese 3 se lo podría llevar a 0 porque no te cambia el concepto de que te quedan dos filas no nulas y una columna nula así que al 3 se lo podría llevar a 0 así como acá al 2 también se lo podría llevar a 0 así que está perfecto lo que decís bien ¿alguien más tiene alguna duda? estuvieron practicando con los ejercicios determinantes van al día ejercicio 28 de determinantes a ver abrí la guía no me acuerdo 28 determinantes sí, acá está el ejercicio 28 debe estar resuelto también debe estar resuelto hay que hacer bastantes operaciones algebraicas a ese ejercicio ¿cuál sería la duda acá, Manuel? si nosotros la vemos y la encontramos acá está resuelto no sé si la encuentro si no estaba ese ejercicio después vamos al 25 creo que debe ser este sí, acá está Manuel acá está resuelto el ejercicio después vamos al 25 y el 26 bien entonces todos estamos con el que no el 25 y el 26 ahora que dicen el 25 y el 26 bien acá no sé si debería decirles chicos porque acá me parece que sería ideal que ustedes lo pudieran hacer al 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 razonamiento pero bueno a ver vamos a intentar si primero se los quiero decir porque quiero que ustedes lo razonen porque son las razones que han salido en los parciales ¿estamos? y tienen las herramientas para saber cómo hacerlo pero bueno que es el 25 y el 26 vamos a ver el punto A ¿alguien puede resolver el punto A? el punto A bien ¿cómo resolvieron el punto A? ¿cómo hicieron? muy bien inversa de inversa perfecto ¿qué datos tienen entonces hasta ahora? tienen la matriz A más B y tienen la matriz A menos B y les pide sacar individualmente a la matriz A y a la matriz B ¿qué podrían hacer teniendo esa matriz y teniendo esa otra matriz? ¿qué podrían hacer ahí? tendrían que manipular de algún modo las dos matrices para de alguna forma sacar A y B excelente Martino muy bien fíjense lo que está diciendo Martino fíjense en el chat muy bien perfecto Felipe también fíjense ¿qué pasa si yo sumo A más B más A menos B como si fueran variables y tienen que sacar paréntesis A más B más A menos B se anula B muy bien les queda como resultado 2A ¿cómo hacen para llegar desde 2A hasta A? o sea si ustedes suman la matriz A más B más la matriz A menos B van a obtener como resultado la matriz 2A ¿cómo hacen para ir de la matriz 2A a la matriz A? multiplican a todos los elementos de la matriz 2A lo multiplican por un medio y llegan a la matriz A ¿estamos? ¿qué pasa ahora? sobre todo los chicos que me preguntaron se hacen A más B menos A menos B ¿qué van a obtener si hacen A más B menos A menos B? muy bien van a obtener 2B perfecto ¿cómo hacen para ir desde 2B hasta B? ¿cómo hacen para ir desde 2B hasta B? multiplican la matriz 2B la multiplican por un medio claro lo que necesitan ustedes es confiar un poquito más en lo que ustedes saben ¿estamos? no sé que es difícil estamos a primer año y todo lo que sea pero tienen que ser más seguros está perfecto claro es el mismo cálculo algebraico exactamente ¿bien? está perfecto muy bien chicos son ejercicios de parcial así que está perfecto que les hayan preguntado pero fíjense que estuvo bueno porque otro compañero de ustedes creo que Martino fue el que propuso la respuesta pues Felipe también comentó y bueno y así nos fuimos todos así organizando antes de que yo les diga directamente el resultado que sería lo bueno de hacer las respuestas en común en las clases presenciales ¿bien? estos dos ejercicios son clásicos así que me parece que está bien está perfecto que les han llegado hasta hacer esos ejercicios ¿bien? bien se cortó la respuesta de la ¿cómo era el procedimiento? ¿en qué? en esta respuesta decís ¿cómo será para sacar la matriz que está? ¿qué habrá que hacer para sacar esa matriz? si yo tengo la matriz inversa y quiero llegar al original haciendo inversa de inversa llego al original ese es el apartado A exactamente como dice Julián muy bien ¿el resto cómo anduvo? el resto llegó hasta estos ejercicios porque quienes llegaron hasta estos ejercicios porque están bien digamos con la materia entonces mañana directamente se enfocan en sistemas de ecuaciones y el resto yo quiero imaginarme que también está acá está acá ¿no? se cuesta la diversión de 25 26 si tienes ese tipo de dudas ¿bien? espero que sí excelente bueno entonces ya saben mañana yo voy a estar conectado para que me pregunten las dudas de sistemas de ecuaciones quienes se pongan a trabajar ¿estamos? alguna duda más que tengan sobre sistemas de ecuaciones o sobre determinantes acuérdense que yo ahora mismo les subo la clase al drive para que mañana puedan tener disponibilidad la clase para hacer los ejercicios bien perfecto entonces les comento más o menos cómo continuamos ahora vamos a hacer o sea digamos ustedes van a enfocarse en resolver esos ejercicios y el martes que viene en función de lo que ustedes vean mañana el teórico y el viernes ya comenzaremos con rectas yo sé que vamos volando lamentablemente es así el régimen cotrimestral pero créanme que si ustedes van concatenando todos los temas no va a ser tan complicado porque sería la semana que viene que es la última de abril rectas vendrían otra semana más para rectas en el R3 y vendría otra semana más para planos y tenemos que dejar en el medio clase de consulta pero nos quedan pendientes una clase de consulta el cuestionario acuerdan el cuestionario que hicimos que vamos a hacer similar al parcial y el simulacro entonces bueno por eso es que vamos corriendo digamos con las unidades ustedes mañana en el teórico van a comenzar con rectas bien yo no les voy a dar rectas hasta que no hayan avanzado en los ejercicios del sistema de ecuaciones porque si no es mucha carga y mucho mucho conocimiento para ustedes digamos en una sola semana entonces por eso el martes que viene nos enfocamos en rectas como hicimos ahora con esta unidad ¿listo? ¿alguna otra cuestión? si no quedan en libertad hasta mañana que regresen con la materia perfecto bueno chicos y chicas no sé cualquier cosa ya saben me escriben por mail no se queden con las dudas y esa foto es mía cuando me recibí exactamente exactamente hace cuatro años o sea yo me recibí hace seis años más o menos pero la colación fue hace cuatro años se demoró mucho así que sí para la duda que tenía Manuel exactamente en épocas en que no había pandemia ni había hijos qué lindas épocas así que va a ser bueno chicos los dejo entonces que vayan a merendar va a llegar no se preocupen que va a llegar ese momento así que bueno nos vemos la semana que viene cuídense y bueno ya saben seguimos en contacto chau chau que va a ser no